¿Qué hay gente amante del manga y del anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 278 y final de Tokyo Revengers, pero antes ayudenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Por cierto, síganme en mi canal secundario donde estoy subiendo el resumen de algunos mangos interesantes. Antes de comenzar tenemos dos noticias. La primera es el anuncio de que Tokyo Revengers recibirá una edición a color, teniendo que los volúmenes 1 y 2 se lanzarán el 17 de enero del 2023. Por otro lado, se publicarán 8 capítulos extras las próximas 8 semanas. Cada capítulo presentará la historia de fondo de un miembro fundador de Touman. El primer capítulo se centrará en Kazutora. Para aquellos que no lo sepan, estas historias aparecieron en el DVD del anime del año pasado, pero nunca se digitalizaron oficialmente. Además, habrá un libro a color llamado Style Gold, pero sin más que decir comencemos. En el capítulo anterior, Takemichi junto con Mikey han logrado volver al pasado, a cuando eran unos niños. Entre los dos logran solucionar todos los trágicos eventos que pasaron a lo largo de la historia, evitando muertes como la de Shinichiro, Draken y Emma. Takemichi se vuelve junto con Kisaki y Sanzu parte de los fundadores de Touman, siendo ahora Kisaki un buen amigo de Takemichi. El tiempo pasa y al solucionar todo, Mikey da por disuelta a la Touman, viendo que todos los enemigos que tuvieron alguna vez, ahora eran parte de Touman. Finalmente, pasamos 11 años hasta el futuro, donde las campanas de una iglesia suenan, pues alguien está por casarse. Este capítulo se titula Revengers. En la portada tenemos una página doble a color, viendo a Takemichi y Hina bajando a las escaleras de la iglesia, después de la ceremonia de casamiento. Tenemos a todos sus amigos alrededor. Tanto los héroes como los que alguna vez fueron villanos en la historia los están celebrando lanzándoles pétalos. Iniciamos con las campanas de la iglesia sonando. Adentro, Takemichi está muy nervioso arreglándose el traje. Alguien lo acompaña y le dice que ya no podrán seguir teniendo aventuras locas. Al voltear, se trata de Mikey. Te echaremos de menos, Takemichi. Pasamos con Shifuyu, el cual corre desesperadamente pues va retrasado. Este llega al salón viendo aliviado que aún está a tiempo. En eso, escucha como alguien le dice que llega tarde. Se tratan de Mikey y Draken, a lo que este último le pide que escuche algo. ¿Puedes creer que Mikey se dejó llevar en una carrera bastante importante y casi no ganó? Mikey solo ríe algo nervioso, mientras Shifuyu está impresionado de que aún sea difícil vencer a Mikey. 11 años han pasado desde que la Tokyo Manji se disolvió. Cada uno de nosotros siguió por su propio camino. Mikey Kun es un corredor de carreras. Draken Kun es el mecánico personal del equipo de Mikey Kun, los Top of Manji. Mikey les comenta que fue a ver a Takemichi, pero el pobre estaba muy nervioso. Draken recuerda y le comenta que los patrocinadores ya están muy enojados. En eso, aparecen Kisaki y Coco confirmando eso. Coco Kun y Kisaki son el presidente y vicepresidente del grupo Tekeko. Sorprendentemente, estos dos son millonarios y se llevan muy bien. Viven en un mundo completamente diferente al mío. Mikey le quita importancia a todo esto ya que ellos ganan mucho dinero. Coco se cuestiona por qué llevan 13 años siguiendo a ese rey irrazonable, mientras Kisaki se pregunta quién piensa que son. En eso llega Izana, comentando que deberían ganar más dinero, ya que dependen de sus donaciones. Izana Kun viaja por todo el mundo, como el director a cargo de la organización sin fines de lucro Tenjiku. Mochi y Madarame trabajan juntos como voluntarios para ayudar a los huérfanos desfavorecidos. Vemos que en el salón ya están Kakucho, Mucho, Mochi y Madarame. En eso, Chifuyo escucha a los hermanos Saitani. Los hermanos Saitani dirigen su propio club y siguen diciendo las mismas tonterías de siempre. En eso nota que alguien llegó, llamándolos celebridades. Se trata de Senju y Sanchu, los hermanos Akashi. Chifuyo se emociona al verlos, comentando que sí fueron ellos los que causaron alboroto el otro día. Aruchu y Senju son influencers famosos y son conocidos como los hermanos hermosos. Senju está emocionada de ver a los demás. Por su lado, Sanchu cree que son el centro de atención, mientras que con su dedo medio hace la batiseñal. Esta al parecer va dirigida a su hermano Takeomi, el cual va llegando y saluda a todos, teniendo accesorios bastante extravagantes. Él parece ser su autoproclamado productor. Takeomi Kun se gasta todo el dinero que ganan, como si creciera en los árboles. Sinichiro todo galán se acerca junto con Inupi. Este le comenta a Takeomi que él nunca cambiará, a lo que Chifuyo cree que es propio de él, mientras Inupi solo ríe un poco. Sinichiro Kun dirige la tienda SS Motors e Inupi trabaja con él. En eso aparecen Wakashi Benkei. El primero cree que Sinichiro es tan amable como siempre, mientras Benkei cree que deberían darle una lección a Takeomi de una vez. Wakakun y Benkei Kun dirigen un gimnasio de artes marciales llamado Gojo Gym. En eso escuchan como alguien le grita a Mikey que vaya a entrenar con él. Alguien le pide que se calle tratándose de South. Terano South es el campeón internacional de peso pesado en artes marciales mixtas. Cuando visita Japón, suele pasar la mayor parte de su tiempo en el Gojo Gym. A la fiesta se unen los hermanos Shiba, Mitsuya, Pachin, Peiyan, los hermanos Kawata y los primeros amigos de Takemichi. Taiyu Kun es el dueño y administrador, Hakai es modelo y trabaja en el extranjero, mientras que Yuzuha es su manager. Mitsuya es un joven y prometedor diseñador de modas. El dúo Pei y Pa trabajan en bienes raíces. Los hermanos Kawata tienen su puesto de ramen. Hakun es estilista, Takuya es un farmacéutico, Makoto se hizo cargo del templo de su familia y ahora es monje, y Yamagishi es un funcionario. Afuera vemos como Hanma está llegando y estaciona su motocicleta, comentando que dejen de perder el tiempo y vayan a celebrar. Hanma Kun viajó por el mundo durante medio año, es un fotógrafo freelance. Pasamos a ver a Naoto y Emma, los cuales ya están en el salón. Naoto trabaja como reportero en una revista de ocultismo. Por su lado, Emma-chan es ama de casa. Draken voltea a verla y le pregunta si está bien, pues se ve bastante estornojada, pero ella le dice que sí. Finalmente pasamos con Shifuyu, escuchando como alguien lo llama gerente, tratándose de Kazutori Baji. El primero le pregunta qué hacía pues llegó tarde. Baji cree que estaba tan nervioso que no pudo dormir. Shifuyu le responde que llegó tarde porque se quedó terminando el trabajo que ellos dos dejaron de lado. Mientras que yo soy el gerente de la tienda de mascotas XJ Land y contraté a estos dos empleados engreídos e inútiles. Shifuyu le pide a Baji que por favor ya se vuelva veterinario, preguntando cuánto más piensa ser estudiante, pero él responde que es difícil volverse veterinario. Shifuyu la pregunta sonriendo si con esa cabeza que tiene, en verdad algún día lo logrará. Kazutori apoya esto mientras Baji molesto dice que los hará trizas. Todos y cada uno de nosotros estamos yendo por el camino que decidimos tomar. Todos hoy estamos en la cima de nuestra felicidad. Momentos después, finalmente tenemos frente al altar a Takemichi Hina, mientras el padre de la iglesia dirige la ceremonia, a lo que Shifuyu los ve muy contento. Pero yo sé que esta felicidad es algo que no apreciamos adecuadamente. Este tiene vagos recuerdos de un Takemichi del pasado. No sé por qué, pero en lo más profundo de mi memoria recuerdo aquella espalda fallando una y otra vez. Él recuerda cómo Takemichi le menciona que salvará a Baji Yema, también cuando está frente a los hombres de Tenjiku y dice que no se dará por vencido. Además de varios momentos más donde Takemichi se veía desesperado, pero nunca se rindió. Recuerdo cómo él ha conseguido este milagro. Finalmente, el padre dice la frase, puedes besar a la novia. Takemichi le quita el velo viendo a una hermosa Hina, la cual le pide que sean felices, viendo finalmente cómo ambos sellan su matrimonio con un beso, a lo que Shifuyu comienza a llorar. Todos corren hacia ellos felices, deseándole felicidad a Takemichi. Él les agradece muy contento, mientras Hina lo abraza y ríe. Terminamos esta gran historia viendo el ramo de flores en el aire, el cual ha sido lanzada por Hina. Pues bien chicos, no me queda más que darle las gracias a todos los que me acompañaron en este bonito proyecto. En verdad me encantó narrar, predecir y vivir y comentar con ustedes esta historia semana a semana. Sé que este final estará dividido entre a quienes les gustó y no. En lo personal, aunque no me lo esperaba, me gustó bastante. Incluso se me salió la lagrimita, pero como en toda obra tiene sus peros. Lo único que les puedo decir respecto a esto es que se queden con lo bueno de la obra y que no se claven mucho con lo malo. Después de todo, todas estas obras son para disfrutarse y entrará dentro del debate y del gusto de cada quien si es buena o no. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este final. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter, Facebook e Instagram. Les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Plachan fuera! ¡Gracias!